Pero realmente nosotros estamos claros que aquí esto sucedió por una negligencia, es algo que se pudo haber evitado. Con más preguntas que respuestas encuentran los padres de Yensi Carolina Molina, un estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad del Salvador, quien perdió la vida cuando realizaba sus prácticas en una estación experimental ubicada en San Luis Talpa, Departamento de La Paz. De acuerdo a la información, la joven se encontraba limpiando una máquina industrial y esta fue activada de forma accidental provocándole la muerte. Cuchillas que son un motor revolucionado que al nomás usted le activa y lleva un como espiral con filo y unas cuchillas, que eso en cuestión de segunda le anda por lo menos unas mil revoluciones por minuto. Al nomás que encienden ella no va a agarrar invoque de un solo, comienza a trabajar con la potencia. La niña estaba agachada limpiando en la tolva lo que le mandó limpiar el ingeniero. No la mandó limpiar por fuera, le mandó limpiar las cuchillas de alto riesgo, sin las indicaciones, sin el equipo de protección y sin la protección que la máquina debe tener para no arrancar. Entonces cuando la niña estaba limpiando la máquina, las cuchillas, encendieron la máquina. Lamentaron el poco interés que mostraron las autoridades de la universidad ante lo sucedido. Casualmente estaba el rector ese día de la universidad. Yo me acerqué a donde él y le dije que nosotros como familia queríamos respuestas, que qué había pasado. Que ahí realmente para nosotros la máquina la encendieron y que tuvo que haber alguien que la encendiera. Y tuvo que haber alguien que era el responsable de la universidad a cargo del grupo. El rector lo que me dijo que la investigación iba a arrojar resultados y que la investigación iba a determinar quién había sido el responsable. Yo le dije a él que era muy cierto que la investigación iba, que la investigación iba a dar resultados, pero ellos como autoridad de la universidad tenían que poner de su parte y concientizarse qué es lo que habían hecho o dejado de hacer. Esperan que las autoridades puedan investigar a fondo lo que ocurrió y se tomen las medidas del caso para evitar que tragedias como esta se repitan en otros estudiantes. Su sueño era sacar su carrera, ser ingeniero agrónomo y le apasionaba mucho su carrera. Y nosotros como familia pues estábamos con el entusiasmo de apoyarla y disfrutando, viendo que ella era realmente feliz haciendo lo que estaba haciendo. Nosotros estamos dolidos, pero a la vez estamos confortados en Dios, pidiéndole fortaleza y resignación a Él. Pero realmente nosotros estamos claros que aquí esto sucedió por una negligencia. Mientras tanto, familiares y amigos de la joven le dieron el último adiós en un cementerio privado del departamento de Sonzonate. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.